Hola, soy la doctora Gina Quezada Fuentes, médico en Programa de Formación de Ginecología y Obstetricia en la Universidad de Chile, en la sede sur del Hospital Barros Loco Trudón. En el día de hoy les voy a presentar las lesiones traumáticas del canal blando del parto. Vamos a recordar primeramente un poco de anatomía, luego vamos a ver cuáles son los factores de riesgo de que se produzcan lesiones del canal del parto, cómo prevenirlas, vamos a entrar en detalle de la producción de desgarros cervicales, la episiotomía, un procedimiento así como su reparación y la clasificación de los desgarros perineales con la técnica de reparación y el pronóstico de los mismos. Recordemos primero que todas las relaciones anatómicas de los órganos genitales, en este caso la vagina, en sí su pared anterior, en relación con las estructuras urinarias como la uretra y la vejiga, y su cara posterior en relación con el tabique recto vaginal y el canal anal. El canal blando del parto sufre distintas modificaciones en este proceso, formándose el segmento con la posterior borramiento e dilatación del cervix que permite alcanzar la dilatación completa y el periodo expulsivo del parto. En esta imagen vamos a ver estructuras que nos van a interesar cuando se producen desgarros del periné y estructuras que no queremos lesionar o que debemos identificar. El músculo uno esponjoso, como se observa acá, la arteria perineal que puede provocar un sangrado que requiera una hemostasia profusa, el músculo transverso superficial del periné señalado a izquierda, el músculo del esfínter anal externo y el músculo transverso profundo del periné en un corte un poco más profundo bajo la membrana perineal. Desde el punto de vista de inervación, recordemos que el periné tiene la mayor inervación propiciada por el nervio pudendo con los ramos del nervio perineal. Acá le señalé también el nervio pudendo en su conducto pudendo o de alco que nos va a servir como referencia anatómica para hacer el bloqueo pudendo como técnica anestésica, así es que la requerimos. Y los nervios anales rectales inferiores que cuando se comprometen, se seccionan, van a producir distintas sintomatologías a largo plazo pero la más importante de ellas es la incontinencia anal tanto a gases como fecal. El músculo elevador del ano es el principal músculo del piso pélvico y en esta imagen vemos que cuando realizamos una episiotomía o se produce un desgarro, hay una alta probabilidad de lesión del as, pugo coxígio o pugo visceral con las distintas porciones o ases del pugo vaginal, del pugo rectal o del pugo anal. Recordar que el músculo elevador del ano tiene una contracción basal en reposo con una contracción muscular refleja voluntaria y que solo se relaja en el momento de la evacuación y durante el parto. Acá vemos las modificaciones que sufre este músculo en relación al periodo expulsivo. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la aparición de desgarros cervicales? Primero, la dilatación cervical incompleta con pugo materno precoz, procedimientos ostéticos que provocan dilataciones manuales del cuello, los partos precipitados, los fetos voluminosos tanto por macrosomía como por hidrocefalia, por ejemplo, y las distocias de presentación, tanto la presentación pelviana como el preocupito de extremidad o presentaciones compuestas. Los factores de riesgo para los desgarros perineovaginales pueden variar en cuanto a la referencia de un doctor o de otro, pero de modo general se dice que hay un radio de 2.27 para las pacientes de etnia asiática, un riesgo relativo de 6 para aquellas pacientes que son nulíparas, la macrosomía fetal con un peso mayor o igual a 4 kilos, la variedad de posición occipito posterior, la distocia de hombros, el expulsivo prolongado o el parto instrumentalizado. Fijémonos cómo el expulsivo prolongado, a medida que es mayor el tiempo, hay un mayor riesgo relativo que se produce con desgarro perineal y en cuanto al parto instrumentalizado, hay diferencia en cuanto si se produce por vacu o por forza hacia el instrumento utilizado y también si este es realizado con o sin episiotomía. ¿Cómo hacemos la prevención? Las guías NICE 2015 del Royal College de Estatricia y Ginecología y la CEGO en su última guía clínica práctica del 2019 establecen las siguientes recomendaciones para la prevención de desgarros perineales y del esfín terrenal. Primero que todo, la aplicación de compresas calientes. Una revisión de ECOCRAIN encontró que la aplicación de compresas calientes durante la segunda etapa del parto puede tener un efecto significativo en la reducción de oasis. El análisis comprendió dos estudios de un total de 1.525 mujeres y encontraron que las compresas calientes reducían significativamente el riesgo de desgarros de tercer y cuarto grado, con un riesgo relativo de 0.48, un intervalo de confianza del 95% de 0.28 a 0.84. La intervención consiste en sujetar la compresa en el perineo continuamente durante y entre las contracciones. Estas compresas deben ser tibias, con baños limpios o con almohadillas perineales que pueden estar sumergidas en agua tibia, que pueden ser, o sea, se recomienda una temperatura de 43 grados Celsius. Se deben colocar contra el perineo de la madre durante y entre las contracciones o los bufos y se cambian según sea necesario para mantener el calor y la limpieza durante el trabajo. El masaje perineal. Se ha sugerido que el masaje perineal prenatal durante el último mes de embarazo puede ser una posible forma de permitir que el tejido perineal se expanda más fácilmente durante el parto. Hay una revisión de Cochrane de cuatro ensayos que mostraron que el masaje perineal realizado por la mujer o por su pareja se asoció con una reducción general en la incidencia de trauma que requiriera sutura. Estos cuatro ensayos comprendieron un total de 2.480 mujeres con un riesgo relativo de 0.91 intervalo de confianza del 95% de 0.86 a 0.96 con un número necesario a tratar para beneficiar a estas mujeres de 15. Las mujeres que practicaban masaje perineal tenían menos probabilidad de tener una fisiotomía con un riesgo relativo de 0.84. Estos hallazgos fueron significativos solamente para las mujeres que no tenían parto vaginal previo y en aquellas en que no se ocupó anestesia neuroaxial o analgesia neuroaxial. No se observaron diferencias en la incidencia de desgarros perineales de primero o segundo grado o trauma perineal de tercero o cuarto grado. El masaje perineal intraparto para ensanchar el introito se describe que se realiza durante las contracciones con uno o dos dedos de la mano encuantada lubricada moviéndose de un lado a otro justo dentro de la vagina de la paciente y ejerciendo una leve presión hacia abajo hacia el posterior. Otra técnica descrita es también agarrar el perineo en la línea media con ambas manos usando el pulgar y los dedos así como vemos en la imagen realizando repetidamente estiramiento exterior y lateral para adelgazar el perineo. Los datos sobre el efecto protector del masaje perineal en la segunda etapa del parto son poco concluyentes. Un pequeño ensayo aleatorizado encontró que las tasas de perineo intactos de desgarros de primer y segundo grado y epicitomía fueron similares en los grupos de masaje y en los grupos de control. Sí había menos desgarros de tercer grado en el grupo de masaje con una una incidencia de 1.7% frente a 3.6% con un riesgo absoluto de 2.12 y un riesgo relativo de 0.45 aunque el ensayo no tuvo el poder estadístico suficiente para poder recomendar o medir este resultado. Importante también la posición materna para el parto. Los autores describen que si no se prevé que vayamos a tener una manipulación fetal ni complicaciones el parto puede realizarse entonces en casi cualquier posición que a la madre le resulte cómoda. Las posiciones comunes incluyen la posición lateral o de sims y la posición sentada parcial. La posición de litotomía es ventajosa si se prevé que puede existir manipulación fetal o la necesidad de una exposición quirúrgica óptima. En dos metanálisis de ensayos aleatorizados se compararon las posiciones acostados de afuera lateral semisentado de litotomía o tratelembur con las posiciones erguidas tanto sentado crío o rillado resultando estas últimas en una reducción de 3 a 10 minutos en la duración de la segunda etapa del trabajo de parto con reducción de las tasas de episiotomía con un riesgo relativo de 0.75 y reducción de los partos vaginales asistidos con un mismo riesgo relativo. Pero sin embargo en las posiciones erguidas se vio un aumento del riesgo de pérdida de sangre superior a 500 mililitros. Las tasas de parto por cesárea fueron similares en cualquiera de las posiciones. Como les decía es importante que las participantes de estos ensayos no recibieron anestesia neuroaxial. Cuando las pacientes recibían anestesia neuroaxial no se encontró ninguna diferencia clara en el riesgo de parto quirúrgico tanto vaginal asistido o por cesárea en ninguna de las dos posiciones. Por tanto concluyen que la posición de parto de la madre no pareció tener un efecto significativo sobre el riesgo de laceraciones de tercer y cuarto grado independientemente del tipo de analgésia y anestesia del trabajo de parte utilizada. La episiotomía medio lateral es la más recomendada vamos a hablar un poco más adelante sobre los distintos tipos de episiotomía se recomienda por los expertos con un nivel de evidencia 2A que sea ocupado un ángulo de al menos 60 grados para otros autores entre 40 y 60 grados importante que la indicación del uso de episiotomía es restrictiva no universal. La protección del periné con la finalidad de aprovechar la elasticidad del suelo pélvico y lograr una expulsión de la cabeza en máxima flexión entre las contracciones también se describe como una de las maniobras de prevención de desgarros. Más recientemente hay estudios que han utilizado programas que han reducido con éxito las tasas de oasis en los cuales se han descrito técnicas de protección del periné manual conocidas como hands-on estas incluyen que la mano izquierda esté o sea en el caso de un operador diestro la mano izquierda se coloque encima de la presentación fetal ralentizando la salida de la cabeza y así logra sacar el menor diámetro de la cabeza fetal la mano derecha se coloque protegiendo el perineo la madre no haga pujo cuando la cabeza está coronando y esto hay que explicitarse a la mamá y a siempre estar el operador o el asistente del parto pensando en la episiotomía evaluando aquellos grupos que tienen riesgo y el ángulo correcto. El mejor método de apoyo o de protección perineal no está claro sin embargo los efectos positivos del soporte perineal sugieren que este debe promoverse para proteger el perineo y reducir la incidencia de bases. La maniobra de Ringen se ocupa si es que los esfuerzos de expulsión son inadecuados o se necesita un pacto expedito. La maniobra de Rinter modificada consiste en colocar los dedos enguantados debajo de una compresa ejerciendo presión sobre la barbilla fetal a través del perineo justo en frente del coxis al mismo tiempo la otra mano presiona sobre el occipucio y esto permite la salida controlada de la cabeza fetal favoreciendo la extensión del cuello por lo que la cabeza pasa por el intrógito y sobre el perineo con sus diámetros más pequeños. Una comparación realizada por Johnson y colegas en el 2008 entre esta maniobra y el apoyo perineal simple observaron una incidencia similar de desgarros de tercer y cuarto grado en agua por lo tanto se pueden ocupar el distinto. El estudio prospectivo STOM con sus siglas en inglés STOM Traumatic Oasis Modernity Project fue realizado en el 2016 en el Reino Unido comprendió un análisis de 3902 partos vaginales durante 12 meses ocupando una serie de medidas en el periodo expulsivo que son referidas por sus términos en inglés pero traducido significan posición entrenador velocidad la posición se refiere a evitar la posición sempre reclinada y animar a tener el trabajo de pato en posición vertical en un posicionamiento no plano el entrenador debe asegurar una o el asistente en este caso el coach debe asegurar una comunicación excelente con la mujer durante la segunda etapa activa con el fin de promover un pujo más controlado y menos expulsivo el estímulo verbal para disminuir la velocidad en la coronación de la cabeza y el último ítem la velocidad se refiere a un control táctil simple con una mano para disminuir la velocidad del expulsivo y una mínima atracción para el desprendimiento de los hombros y esto logró una reducción de oasis de un 4,7% a un 2,2% siendo una disminución significativa en cuanto a la incidencia de los desgarros de tercer y cuarto grado los desgarros cervicales las laceraciones superficiales cervicales se observan en casi 50% de los partos y rara vez requieren reparación estas son las que ocurren generalmente en las comisuras con una longitud menor a 1,5 cm que pueden ser unio bilaterales con un sangrado escaso y que cicatrizan de forma normal y espontánea por tanto no requieren su dolor los desgarros profundos son menos frecuentes y es importante que pueden pasar desapercibidas con una extensión peritoneal hacia el ligamento ancho tiene una incidencia general reportada en un estudio realizado por Melamed en el 2009 de solo un 0,16% en muy raras ocasiones puede existir un desprendimiento anular o circular del cervix en relación sobre todo al uso de forces tres maniobras son esenciales para que la tracelorrafia sea no dificultosa lo primero es comprimir el útero a través de la pared abdominal hacia el interior de la pelvis en segundo lugar tomar el labio anterior del cuello con una pinza y el posterior y traccionarlo hacia afuera de la vagina colocar valvas tanto en la pared posterior para exponer el labio posterior así como hacia la pared donde esté humecado el desgarro para poderlo visualizar en casi toda su extensión se procede entonces a la sutura del mismo que puede ser por puntos separados a no más de 0,5 cm uno del otro o también mediante técnica subjeta punto contigo es recomendable comenzar la sutura en la parte no desgarrada del cuello inmediatamente por encima del ángulo superior del desgarro ya que ahí se encuentra el vaso que origina la hemorragia este vaso generalmente está retraído por lo tanto se recomienda un centímetro posterior o sea un centímetro hacia más profundo del desgarro iniciar la sutura para que esta sutura circular pueda contener el sangrado proveniente de la rama desgarrada de la arteria onterina la fisiotomía es uno de los procedimientos quirúrgicos más utilizados en la obstetricia moderna fue desarrollada entre los siglos 18 y 19 consiste en la ampliación quirúrgica del perinero hay varios tipos descritos entre ellos los más frecuentes o grandes rasgos medial mediorateral lateral como vemos en la imagen hay también técnicas en T en J la mediorateral es la más utilizada se realiza con un ángulo aproximadamente de 60 grados es importante el ángulo porque este incide en la ocurrencia de los desgarros de tercer y cuarto grado con un 50% de reducción en las lesiones de sphinter por cada 6 grados que nos alejemos de la línea media el uso de la episiotomía o perinotomía que es el término más correcto pero que se ocupan inextricamente es restrictiva o sea no es universal los estudios no han demostrado que aplicando episiotomía universal a todas las pacientes haya disminución de la de la aburrencia perdón de oasis por lo tanto solo se debe ocupar para minimizar los desgarros múltiples y extensos como en los oasis en aquellos pacientes que tienen un perine grueso inelástico que pueden tener un parto instrumentalizado en la sospecha de hipoxia fetal la distocia de hombro partos en perviana o posiciones occipito posteriores o occipito sacras persistentes la lección de la episiotomía medio lateral versus la mediana o medial también se recomienda que se ocupe la episiotomía medio lateral porque no aumenta el riesgo de una glaceración del efínter anal es decir de una lección obstétrica de tercero o cuarto grado como si lo hace la episiotomía mediana para limitar la laceración del efínter anal el Royal College de obstetricia aconseja realizar incisiones medio laterales cuando se realiza una episiotomía así como también el colegio americano en aquellos casos seleccionados la selección de la episiotomía varía en los diferentes ventajas y de ventajas de un procedimiento u otro la episiotomía mediana se asocia con un mayor riesgo de la aceleración del efínter anal que la episiotomía medio lateral esta última se asocia con un aumento de la pérdida de sangre históricamente se ha pensado que la episiotomía medio lateral provoca más dolor perineal y dispara una sin embargo aunque existen datos contradictorios la evidencia sugiere que no hay diferencias en los resultados del dolor entre los dos procedimientos un estudio informó un mayor dolor en mujeres con una episiotomía medio lateral incidida a 60 grados de la línea media en comparación con las mujeres cuya episiotomía se cortó a 40 grados de la línea media lo que podría contribuir en parte a los diferentes resultados del estudio es de destacar que la propia lesión del efínter anal si se asocia con el dolor perineal el traumatismo perineal se produce espontáneamente con el parto vaginal o puede ser secundario a una extensión de una episiotomía la sigla oasis significa obstetric anal sphincter injuries se refiere a los desgarros perineales severos en el parto que involucran los esfínteres anal externo e interno a nivel mundial la exigencia de oasis es un 3% en las primíparas y un 0,8% en las multíparas es importante identificar prevenir y tratar de forma adecuada y oportuna los desgarros perineales para mejorar la calidad de vida y disminuir las complicaciones a corto y largo plazo en las pacientes que presentan este tipo de traumatismo la clasificación de sultán que sigue siendo utilizada y aceptada por el Royal College de Tetrisia aporta un valor pronóstico al desgarro como vemos las lesiones de primer grado son aquellas que solo comprometen la piel perineal las lesiones de segundo grado son las que comprometen la piel y además los músculos del periné sin que haya lesión del esfínter las lesiones de tercer y cuarto grado son las denominadas oasis y las de tercer grado se subdividen en tres clasificaciones A, B y C la 3A compromete el esfínter externo pero menos de un 50% de su grosor o de sus fibras el desgarro 3B hay una lesión del esfínter en el externo pero que compromete más de la mitad de su grosor o de sus fibras y la lesión 3C es cuando ocurre ruptura del esfínter en el externo e interno la el desgarro de cuarto grado es una lesión que compromete el esfínter anal y además la mucosa rectal importante señalar que hay lesiones que no son clasificables dentro de estos cuatro grados porque puede existir lesión de la mucosa rectal con integridad del esfínter anal externo e interno por tanto hay que buscarlo de forma dirigida como vamos a ver en adelante por las repercusiones clínicas podemos diferenciar la reparación de los desgarros de primer y segundo grado que generalmente no suelen tener secuelas a largo plazo a diferencia de los desgarros de tercer y cuarto grado que representan el doble del riesgo a medida que es de mayor grado de que tengamos incontinencia anal posterior y importante siempre que en caso de que tengamos dudas con respecto al grado de desgarro debemos optar siempre por la opción más grave son generalmente infradiagnosticados para identificarlos correctamente se debe seguir una sistemática de exploración y para esto es preciso tener una posición de litotomía que es la mejor exposición tener una buena fuente de luz tener una analgesia adecuada es importante también diagnosticar la existencia de una lesión que afecte al músculo elevador del ano mediante la palpación de las paredes laterales se debe objetivar la solución de continuidad de sus fibras y la presencia de grasa entre ellas que es el signo que mejor identifica su ruptura para la exploración perineal precisa se recomienda realizar de forma sistemática un tacto rectal con el dedo índice y una palpación digital de la masa del espínter entre el dedo alojado del recto y el pulgar que explora el periné en esta exploración el desplazamiento hacia el cuerpo del periné del dedo índice permite una mejor exposición de la zona lesionada la identificación del desgarro del espínter externo siempre es más fácil que la del interno aunque en algunas ocasiones el desgarro completo del espínter externo puede retraerse y se debe localizar para su correcta sutura para ello es útil recordar que el espínter externo tiene un color rojizo mientras que el interno tiene un color blanquecino como vemos en la imagen no es tan fácil reconocer las lesiones de los distintos niveles de desgarro en la primera imagen vemos un desgarro 3A en la cual está seccionado parcialmente el esfínter en el externo en la segunda imagen acá hay un pequeño error es una lesión de grado 3B porque está completamente seccionado el esfínter anal externo acá vemos un 3C en el cual está seccionado el esfínter anal interno y hay exposición del epitelio anal o sea la mucosa anal vemos acá tomada con las pinzas de Alice los extremos del esfínter anal externo y en esta última imagen vemos un desgarro grado 4 donde evidentemente el dedo enguantado al examinador evidencia que hay una solución de continuidad en el esfínter anal interno y externo y también en la mucosa anal en la mayoría de las instituciones el cálculo crómico ha sido reemplazado en gran medida por materiales sintéticos de absorción retardada como la bolilactina y el ácido poliglicólico ya que el uso de cálculo crómico parece estar asociado con mayor malestar postparto una revisión sistemática de ensayos aleatorizados del 2010 concluyó que en comparación con el cálculo ya fuera así entre crómico y prenavo glicerol la sutura sintética absorbible era estándar para la reparación perineal después del parto se asoció con menor dolor en los primeros tres días postparto con menor necesidad de analgés en los primeros diez días postparto con menor resuturación para la de licencia y sin diferencia en el dolor prolongado o la disparión la necesidad de retirar el material de sutura sintético no absorbido fue casi dos veces más común pero este problema se reduce significativamente mediante el uso de sutura sintética de rápida absorción en esta tabla vemos una comparación en cuanto a las distintas suturas disponibles en nuestro hospital y las ventajas en cuanto a la fuerza tensil que ofrecen así como la absorción y la importancia de la característica de los nudos que debemos aplicar en cada uno vamos a hablar ahora sobre cómo es la técnica de reparación de la episiotomía y de los desgarros de primer y segundo grado ya que en ambos casos se comprometen las mismas estructuras en el perinema por tanto las vamos a ver juntos los desgarros de primer y segundo grado así como la episiotomía la reparación comienza en el vértice de la relacionación vaginal y termina con un cierre subcuticular que termina justo por encima del nivel de la horquilla posterior en el caso de la episiotomía medio lateral o en el anillo y menial según sea episiotomía perdón en el nivel de la horquilla posterior en el caso de que sea una episiotomía medial o en el anillo y menial si es una episiotomía medio lateral las técnicas de sutura continua sin bloqueo para la reparación de la vagina los músculos perineales y la piel parecen ser preferibles a los métodos tradicionales interrumpidos la técnica continua es más rápida y utiliza la menor cantidad de material de sutura la única ventaja de la técnica de puntos separados es que si se rompe la sutura hay otra para mantener la reparación en su lugar sin embargo esto probablemente no es crítico en el perineo donde cargan la primera sutura el epitelio vaginal se vuelve a aproximar primero y debe incluir cualquier tejido dividido subyacente para construir el tabique recto vaginal se debe tener cuidado de identificar e incorporar el vértice de la visionomía en la reparación si este vértice se extiende fuera del campo de visión podemos colocar una sutura debajo del vértice y la cola de la sutura se puede usar como un punto de apoyo para que el vértice quede visible para la reparación se suele utilizar una sutura absorbible normalmente una polilactina 910 o Vicri del 2.0 los puntos de referencia anatómicos como el borde del labio y el anillo inmenial debe identificarse y quedar aproximado en cuanto a la sutura de los músculos perineales es importante diagnosticar la existencia de una lesión que afecta al músculo elevador del ano se objetiva por la solución de continuidad de sus fibras y la presencia de grasa entre ellas este es el signo que mejor identifica su ruptura los cabos fermentados se suelen retraer por lo que la sutura del mismo es difícil y estos cabos pueden buscarse dirigidamente mediante pinzas traumáticas de tipo fester o alis e intentar unirse mediante puntos separados al reconstruir el músculo elevador del ano el tejido muscular queda superpuesto de nuevo sobre la grasa si no se localizan los extremos la sutura puede no ser posible y en estos casos no se recomienda dar puntos a cierras y siempre registrarlo si se sospecha la lesión en el informe de el parto después del cierre de la porción vaginal de la laceración hasta el nivel del anillo del hímen se vuelven a aproximar el cuerpo perineal y el músculo vulvo cavernoso la misma sutura generalmente se pasa a través de la capa vaginal de arriba hasta la capa perineal profunda lo que se conoce comúnmente como puntada de transición luego la sutura se coloca a través del músculo vulvo cavernoso superficial en cada lado en configuración en V comúnmente conocida como puntada de corona algunos autores prefieren cerrar esta capa con tres o cuatro suturas interrumpidas para aproximar los músculos perineales profundos y superficiales el punto crítico en esta reparación es realinear los músculos para que los bordes de la piel puedan aproximarse con una tensión misma a continuación se pasa a la sutura a través del tejido perineal profundo de lado a lado en dirección vertical hasta alcanzar el borde del desgarro perineal en este punto la sutura vuelve a subir en la dirección inversa a lo largo del puerto perineal de manera subcuticular y se ata en el introito o justo dentro del mismo con un nudo de lazo el aumento de la tensión de la sutura con los puntos interrumpidos o separados lo que se relaciona con mayor presencia de edema y dolor las suturas continuas hacen que la tensión se transfiera a lo largo de una sola sutura y la capa subcuticular se coloca por debajo de la superficie de la piel con lo cual se evitan las terminaciones nerviosas por lo tanto se prefiere un cierre subcuticular un análisis de ensayos aleatorizados de técnicas de sutura continua versus interrumpida para el cierre perineal encontró que la técnica de sutura continua se asoció con menor dolor con menor necesidad de analgesia en los primeros 10 días por parto con menor necesidad de retirar la sutura y con una tendencia a la reducción de la dispareunia hasta 3 meses después del parto con un riesgo relativo de 0.86 El clínico Barcelona Hospital San Juan de Dios recomienda para la reparación de las aceleraciones de tercero o cuarto grado hacer una nueva dosificación de la anestesia antes de comenzar la reparación quirúrgica ya que puede ser necesaria una relajación muscular adicional para que el esfínter del ano quede relajado recuperar los extremos retraídos y volver a unirlos sin tensión también puede ser ocupado un bloqueo del puente bilateral también un bloqueo en silla de montar o anestesia general según sean las alternativas disponibles las medidas generales para la reparación de los barros de tercero y cuarto grado son las puestas en este recuadro importantes que tiene que ser reparado por un médico y ojalá mayor entrenamiento o al menos asesorado por alguien con mayor expertise algunos autores recomiendan que si uno está enfrentado a un desgarro de tercero y cuarto grado que no es capaz de resolver la mejor opción es iniciar el manejo antibiótico analgesia poner compresas para hemostasia en el caso por supuesto que no sean hemorragias que pongan peligro la vida de la paciente y esperar hasta un máximo de 12 a 24 horas por la búsqueda de ayuda de un personal con mayor entrenamiento que puede ser tanto del equipo de coloproctología como del equipo pisopélvico o entrenamiento senior es importante que las reparaciones de esta envergadura se deben hacer en el en el pabellón en el quirófano con una preparación de campo y medidas de antisepsia con todos los campos y guantes estériles utilizando suero fisiológico o antiséptico como clorexidina povidona ayudada para los lavados en el caso de que haya contaminación con material fecal con la adecuada analgésia en relación como habíamos conversado con una iluminación adecuada del campo y siempre ocupando profilaxis antibiótica con cobertura aeróbica y anaeróbica ya sea endominosa o intruscular antes de suturar como ejemplo como ejemplo de las alternativas disponibles está la cefalosporina de segunda generación o tercera generación o cefasolina más metronidazol o clindamicina si es que es alérgica a los metalactarios el material necesario que vamos a ocupar es la caja de reparación de desgarros que debe contener una pinza anatómica sin dientes dos pinzas tipo alis tijeras mezenbaum tijeras mayo un portabujas corto y también separadores de gelpio guaylander las suturas recomendadas son para el fin terrenal pds 3 0 o víctil 2 0 convencional que puede ser aplicado con distintas técnicas como vamos a ver a posterior y para la mucosa rectal se recomienda el víctil 3 0 convencional o el pds 3 0 el objetivo principal de la reparación es restaurar la continuidad tanto del filtro anal externo como el interno que es responsable el 75% del tono anal que determina la continencia la reconstrucción de un cilindro muscular que tenga al menos dos centímetros de grosor y tres centímetros de largo dando como resultado un canal anatómico y funcionalmente correcto la reparación del cuerpo perineal grueso y un tabique recto vaginal para proporcionar soporte muscular y estructural en el área delgada entre el ano anterior y la vagina la clave para prevenir las complicaciones y restaurar la continencia fecal en la mostasia meticulosa y la reparación ha de hacerse por capas como vemos en la flecha señalada en amarillo hacia la derecha se empieza por la mucosa anal luego el esfínter anal interno el esfínter anal externo y finalmente el tabique recto vaginal la sutura perdón de la mucosa rectal debe realizarse con sutura vitil tercero convencional o sea no rápida como primera elección debe realizarse con una sutura continua submucosa aunque también algunos autores describen los puntos separados sin penetrar importante en toda la profundidad de la mucosa rectal para evitar la aparición de fístulas rectos vaginales y no debe alcanzarse la luz del canal anal para evitar la formación de las fístulas mencionadas la sutura del esfínter anal interno es importante que hay que ir a buscar dirigidamente sus extremos porque tienden a retraerse hacia superior y lateral lo podemos identificar con una banda de tejido fibroso de color rosado válido brillante engrosado y que está justo sobre la mucosa anal para su reparación se recomienda utilizar un víctido cero convencional no rápido con un PDS entre cero con aguja cónica de preferencia la sutura puede ser con técnica interrumpida o continua y con unión término terminal o end to end de sus extremos la sutura del esfínter anal externo para ello pueden utilizarse dos técnicas con resultados equivalentes puede ser el solapamiento un overlap en inglés o bien el término o end to end utilizando hilo monofilamento PDS el 3ero o vitil de 2ero convencional la sutura con ambas técnicas tiene resultados similares en cuanto a la continencia metanálisis no han demostrado superioridad de una técnica por sobre otra para disminuir las complicaciones fundamentalmente a largo plazo en los desgarros parciales no resulta posible la práctica de solapamiento o sea del overland por lo que en las lesiones de tipo 3A la técnica de elección sería el término terminal en puntos muy superficiales se recomienda cortar los caos cortos y dejar el nudo lo más profundo posible para evitar la extrusión de la sutura a la superficie de la piel al finalizar la sutura siempre se comprobará mediante tacto rectal que no se hayan realizado puntos transfixiantes en la mucosa anal la sutura de la mucosa vaginal los músculos perineales y la piel se realiza como habíamos visto anteriormente en la episiotomía o en los desgarros de trinés de sudorado acabamos en la imagen las distintas técnicas para la sutura del esfínter anal externo la técnica término terminal se describe inicialmente la figura de 8 pero que actualmente algunos autores no la recomiendan y otros describen que se hagan 4 puntos independientes iniciando en distinta perdón en distinta como los 4 puntos cardinales iniciando hacia posterior para que no impida la visualización del resto de los extremos luego hacia inferior luego hacia anterior y por último hacia superior y acá en la imagen de la derecha vemos como debería quedar reparado nuestro desgarro perineal de cuarto grado viendo acá la reparación de la mucosa anal el esfínter anal interno con técnica término terminal y el esfínter anal externo que en este caso fue reparada con técnica overlap cómo es el manejo en el hospital y en el domicilio luego la reparación de un desgarro de tercer y cuarto grado lo primero lo primero que se sugiere es vigilar la aparición de retención urinaria algunos autores recomiendan el uso de sonda folia en las primeras 12 horas otros solo en caso de que sea necesario si todos están de acuerdo en el uso de laxantes osmóticos entre 10 días hasta 2 semanas que puede ser la lactulosa o el lactutor la lactulosa se puede ocupar en sobre de 10 gramos o en solución oral de 15 mililitros cada 12 horas contraindicado en las pacientes que tengan enfermedad inflamatoria intestinal tener cuidado en las pacientes que tengan gliostomía o colostomía en caso de que la paciente refiera 5 o más días sin defecar se podrá utilizar otros otros laxantes como el microlax con cuidado de que no se dañe la zona el tratamiento antibiótico se iniciará vía endogenosa como habíamos referido y cuando se retire la vía venosa se puede continuar por vía oral de forma domiciliaria hasta que se complete de 10 a 14 días como habíamos recomendado algunos regímenes con ciprofalsicinoma metronidazol pindamicina u otros también es importante brindar una información adecuada y completa a la paciente tanto de lo que se realizó como de los síntomas que puede presentar así como del pronóstico a mediana y a largo plazo importante el seguimiento dos a tres meses posteriores de la reparación del desgarro por el equipo ginecostétrico de piso pélvico se recomienda iniciar ejercicios de piso pélvico a partir de las 6 a 12 semanas de recuperación así como realizar una ecografía transferineal programada para valorar si existe algún defecto anatómico del estícita y en el caso de persistencia de síntomas o un deterioro importante de la calidad de vida de la mujer que se realice una derivación al equipo de coloproctología y urogynecología para rehabilitación de piso pélvico así como apoyo psicológico el pronóstico de estas lesiones de desgarro de tercer y cuarto grado importante informar a la mujer que entre el 60 al 80% de las reparaciones primarias o sea las que se realicen en el momento de ocurrencia del desgarro del desfiltro anal externo son asintomáticas a los 12 meses acá quiero señalar que las reparaciones secundarias son aquellas que se realizan en una segunda intervención o en una intervención diferida que tienen menos resultados favorables a largo plazo el defecto residual en ecografía varía entre un 19 o un 36% de las pacientes los síntomas más frecuentes en aquellas pacientes que son sintomáticas son la incontinencia de gases que puede aparecer hasta un 39% de los casos y la urgencia despegatoria que varía entre un 6 a un 28% de incidencia otros síntomas pueden ser la incontinencia focal la dispareunia y el dolor periñal el riesgo de recurrencia a una lesión de tercero o cuarto grado oscila entre 3,6 a 7,2% y la cesárea lectiva si bien evita la posibilidad de que ocurra un nuevo desgarro hay que dejar claro que no protege de la aparición de incontinencia a NAR a largo plazo la conducta posterior a un oasis cuando tenemos un nuevo embarazo hay que dejar bien informada la paciente que el riesgo global de recurrencia es bajo como habíamos dicho entre un 3 psicológico que pueden influir en la incontinencia anal que son distintos al parto como la edad de la paciente del embarazo la obesidad la depresión otras enfermedades concomitantes así como la cirugía anorectal previa cuando debemos recomendar un parto vaginal en aquellas pacientes que son asintomáticas y que tienen una ecografía o manometría normal en el tercer trimestre de la gestación aproximadamente a las 36 semanas si sugiere que se debe hacer este estudio y es importante el dato que el 95% de los casos no tienen recurrencia si es que se cumplen estas condiciones previas mencionadas cuando debemos recomendar cesárea si es que aparecen las siguientes banderas rojas estimación de peso fetal mayor o igual a 4000 kilos perdón 4000 gramos o 4 kilos o una circunferencia cefálica mayor a 35 en presentaciones fetales posteriores o cuando prevemos que pueda ser un parto instrumentalizado la preexistencia de una cirugía anorectal de reparación en un segundo tiempo cuando hay síntomas de incontinencia anal y en aquellas mujeres que son asintomáticas pero que tienen lesión ecográfica extensa del esfínter o alteración de la panometría sobre todo si es que presentaron síntomas transitorios de incontinencia seguidamente al parto vaginal anterior como conclusión las lesiones traumáticas del canal blando del parto se producen con frecuencia no siempre son evidentes por lo que es importante su identificación mediante una búsqueda dirigida y sintomática existen factores de riesgo que aumentan la probabilidad de ocurrencia de una lesión del canal del parto sin embargo su presencia no permite que podamos predecir precisamente si va a ocurrir o no un oasis las maniobras como protección periñal masaje o calor periñal entre otras pueden reducir el riesgo de oasis aunque la evidencia no es concluyente al respecto la episiotomía medio lateral es la más recomendada en la prevención de oasis y en aquellas situaciones precisas en las que está indicado su uso identificar prevenir y tratar de forma adecuada y oportuna los desgarros perineales mejora la calidad de vida y las complicaciones a corto o largo plazo de pacientes que presentan traumatismo perineal obstétrico la reparación de las lesiones del efíter anal requieren de un operador entrenado con una serie de condiciones materiales y técnicas quirúrgicas que están bien definidas requiere un seguimiento por un equipo de especialistas multidisciplinarios que permita mejorar la calidad de vida de la mujer que ha tenido un oasis previo la mayoría de las mujeres son asintomáticas siendo los síntomas cuando están presentes los más frecuentes a largo plazo la incontinencia a gases y la urgencia de fecatoria y la conducta ante un nuevo parto posterior a un oasis deberá evaluarse caso a caso y según los hallazgos a la clínica y en los estudios complementarios les dejo a continuación la bibliografía que ha sido utilizada para el apoyo de esta presentación muchas gracias por escuchar y espero haya sido de utilidad la información que les da que les da a la a la a la a la y a la y a la